¿Qué es el valor de la institución policial? ¿Cuáles son estos valores? Vocación de servicio, patriotismo, honor, integridad, espíritu de justicia, solidaridad, disciplina, responsabilidad, espíritu de sacrificio, lealtad, tradición, valentía, prudencia, austeridad, credibilidad, cortesía y buen ejemplo, tolerancia, perseverancia y coherencia. ¿Qué entendemos por vocación de servicio? Es la voluntad para orientar el servicio a la sociedad, de lo que somos parte conlleva tener una actitud permanente de servicio, responsabilidad y ayuda a la comunidad. Patriotismo, pensamiento que vincula a un individuo con su patria, el equivalente al orgullo que siente el colectivo por su tierra natal o adoptiva, cultivando el respeto y el amor a la patria. Honor, es estar motivado por un deseo de actuar con rectitud, con honradez dentro de las filas policiales. Integridad, sinónimo de honestidad, transparencia, compostura y moderación en la vida personal, laboral y social. Espíritu de justicia, son las acciones que realizamos en cumplimiento de nuestros deberes y caracterizan por ser justas, libres, sin perjuicio ni discriminaciones. Solidaridad, tiene que ver con el buen vivir, aquí radica nuestra solidaridad que se hace efectiva en el servicio que la Policía Nacional brinda a la comunidad. Disciplina, es la actitud cotidiana que educa a los miembros de la Policía Nacional en la ética de la responsabilidad. Responsabilidad, responsabilidad, en virtud de la misión institucional de velar por la seguridad ciudadana y el orden público, tenemos el compromiso de informar a nuestros superiores y a las autoridades u organismos correspondientes cuando consideramos que se ha producido o se va a producir un acto que lesione gravemente nuestra imagen institucional. Esa es la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad. Espíritu de sacrificio, hay espíritu de sacrificio cuando nos encaminamos a realizar una meta o un propósito que en muchas ocasiones requiere desprendimiento, ya sea de esto personal o familiar. Lealtad, sentimiento de respeto, de fidelidad a los principios básicos, morales que guíen nuestra sociedad. Tradición, debemos respetar y mantener el legado que no han dejado nuestras creencias, nuestros valores y principios y costumbres que se han transmitido en generación en generación. Honradez, la honradez se refiere a la cualidad con la cual se designa aquella persona que se muestra ante la sociedad en su obrar día a día en el diario Convivir. Valentía, debemos estar preparados para dominar nuestros miedos y actuar con coraje y fuerza de voluntad para superar desafíos y hacer frente a los más grandes obstáculos. Siempre perseverando y sin dudar debemos ser íntegros en nuestras actuaciones. Prudencia, es actuar con cautela y precaución en el cumplimiento de nuestro trabajo diario y cotidiano. Austeridad, es vivir en una forma sencilla, honrada, sin complicaciones. Parte principal de ser policía. Credibilidad, transparencia y la rectitud. Nos comprometimos a decir siempre la verdad porque la credibilidad va de la mano con la sinceridad, con la lealtad, con el valor, cortesía y buen ejemplo. Ser cortés con el trato hacia los demás. Manifestar nuestra buena educación, atención y respeto a la patria, a nuestros seres queridos y a la sociedad a la cual nos debemos. Tolerancia, el servicio a la sociedad se basa en el respeto de las diferencias. Ser tolerante en todo momento en nuestro trabajo diario y cotidiano. Perseverancia, es tener la virtud de nunca desfallecer ante el cumplimiento del deber. Coherencia, es ser consecuente en el cumplimiento de la ley con nuestros superiores y con nuestra sociedad. En definitiva, la misión de la Policía Nacional, atender la seguridad y el orden público, es nuestra principal función. Muchas gracias. Gracias. Gracias.